El Hospital de la Niñez Oaxaqueña agoniza. Si en un plazo de 15 días no se atiende la problemática de la falta de medicamentos e insumos, algunas áreas del hospital dejarán de operar de forma progresiva, hasta ocasionar el cierre total. Así lo afirmó la delegada sindical de este nosocomio, Leticia Hernández Jiménez. Nosotros estamos trabajando actualmente con lo que tiene el hospital, lo que tiene en su almacén, en la farmacia. Si no llega rápido la nueva administración, no hay quien haga las gestiones y lógicamente se va a ir cerrando por áreas hasta que cierre completamente. Esa es ya facultad del gobernador, que mande una nueva administración para que empiece ya a hacer las sesiones de medicamento y material. Pues si las autoridades no voltean a ver el hospital, máximo podemos durar 15 días atendiendo. Este hospital que recibe a cerca de 20 niños por día provenientes de las ocho regiones de Oaxaca, y que hasta hace unos días brindaba un promedio de 200 consultas externas diarias, cerró sus puertas a la población en general, por la falta de material para atender a quien lo necesita. Y es que este nosocomio opera con una base del 30% de medicamentos e insumos, que en un máximo de 15 días se acabarán, tan solo en atender a los 100 pacientes internados. Pero en menos de una semana si no se cerraba la consulta externa, explicó Hernández Jiménez. Son niños, son menores, entonces hay niños que vienen de más de 15 horas de viaje y son de escasos recursos. Pedimos que nos hurtan el material y medicamento que necesitamos para poderlos atender. Actualmente los estamos atendiendo con todas las carencias que tenemos, pero es imposible que podamos subsistir mucho tiempo porque es insuficiente. Agregó que inclusive se vieron obligados a restringir los traslados e ingresos y admitir solo verdaderas urgencias. Porque si nosotros recibimos traslados nada más por recibir, el material poco que tenemos se va a agotar y duraría menos de una semana. Por eso de hecho ahorita van a restringir todos los ingresos que haya por traslados. Si no son urgencias reales se van a restringir. Por esta problemática los trabajadores iniciaron desde el 30 de mayo un paro parcial de labores y tomaron la dirección general para exigir el suministro de los medicamentos y otros materiales necesarios para atender a la ciudadanía, así como la salida de la directora de este nosocomio, Rocío Arias Cruz, y 30 administrativos más por ser los responsables de esta problemática. Al no gestionar y realizar la labor que les corresponde, afirmó Hernández Jiménez. Sí, de hecho aproximadamente desde hace más de ocho meses hemos estado sufriendo de la falta de material e insumos para el hospital. No tenemos medicamentos, no tenemos pues ni jeringas, algunas cosas son indispensables para atender a los pacientes. De hecho se han hecho varios oficios para derechos humanos y hace como seis meses en agosto hicimos una asamblea permanente cerrando la consulta externa. La autoridad hizo el compromiso que cada 15 días iba a surtir en tiempo y forma las necesidades del hospital, pero no ha sido así. De hecho, después de esa fecha hemos analizado que cerrar completamente lo que es la consulta externa y el área administrativa realmente a los únicos que les pega pues es a nuestros pacientitos, por lo cual decidimos ahorita nada más tomar las instalaciones de la dirección para que se haga el cambio de la administración actual con todo el personal que ha entrado, que de hecho pues no hemos visto una gestión real puesto que seguimos con las mismas carencias del inicio. Por lo anterior urgió el gobierno del estado a través de los servicios de salud de Oaxaca atender esta carencia para no afectar más la salud de los niños oaxaqueños. De hecho, el día de ayer me parece ingresó una niñita de Guajuapan, lo que se les dijo pues es que los familiares tienen que conseguir el material y medicamento que necesitan, de hecho pues son de escasos recursos, a nosotros lo que nos preocupa es que no tenemos con qué atenderlos y los papás no tienen recursos para comprar lo que necesitan, incluso a veces nada más traen lo de sus pasajes, entonces ni siquiera traen para comer, cómo van a tener dinero para comprar un medicamento que a veces excede los 500 o mil pesos. Con imágenes de Adrián Rodríguez informó para MBM Televisión, Francisco Márquez.